¡Por qué la... por qué la... por qué la... por qué la... ¿Qué están haciendo? Un poquito de samba ahí, moviendo así. ¡Todos, todos, vamos! ¡A ver las palmas de todos ustedes! ¡Vamos avanzando allá delante, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos, estandarte! ¡Avance, avance! ¡Eso! ¡Sacamos arriba las palmas! Perdóname si te digo Que lo jose Tu futuro va conmigo Tu futuro va conmigo, negro José Yo te digo ¿Por qué se va? ¡Se me duerme, compañero! ¡Vamos! ¡Avance, avance! ¡Ave las palmas del perrito! ¡Las palmas del perrito! ¡Avance, avance! ¡Se me duerme, compañero Juan! ¡Hasta, avance! ¡Nas palmas del perrito! ¡Las palmas del perrito! ¡Eso! ¡Vamos, amigos, compañero! ¡Las palmas del perrito! ¡Las palmas del perrito! Perdóname si te digo Tu futuro va por mí Yo te quiero por un ladito Yo te digo porque sea ¡Muy bien! ¡Mereza! ¡Muy bien, papá! ¡Muy bien, papá! ¡Muy bien, papá! ¡Vamos! ¡Papá, papá! ¡Muy bien, papá! ¡Muy bien, papá! ¡Muy bien, papá! ¡Muy bien, papá!